Yo creo que es muy importante para mí, lo dije anteriormente, es muy bonito tener 100 goles en una institución tan grande como lo es el Deportivo Zapriza. Zapriza que fue pionero en eso del fútbol femenino, entonces para mí es importante, es un honor, honestamente, y feliz por eso, pero no le doy tanta importancia a los 100 goles, pero bueno, estoy feliz por eso y más feliz por los tres puntos de hoy. Bueno, era muy importante, primero los tres puntos, después, pues si teníamos la oportunidad de ganar por uno, dos o los que se pudiera, sabíamos que teníamos que hacerlo, la responsabilidad de hacerlo, lo importante es que el equipo sumó de tres, pudimos anotar, y que vamos en ese camino, que es lo que queremos, yo creo que es bueno para el equipo ganar, para sentirnos tranquilas, confiadas en lo que estamos haciendo, más no dejar de preocuparnos, yo creo que son tres puntos muy importantes, pero los partidos que se vienen son sumamente difíciles, y obviamente queremos salir a ganarlos. Yo creo que es responsabilidad de nosotras, las más grandes, dar el ejemplo, ser las primeras en la mayoría de cosas, y que ellas sigan ese camino. Bueno, yo creo que tener la oportunidad de hacer 100 goles, tanto caro como yo, en Zapriza, es importante para nosotras, y ojalá que las mismas compañeras o chicas que quieran jugar fútbol, se animen y quieran hacerlo, los sueños se cumplen, si me lo hubieses preguntado hace algunos años, o cuando yo estaba en mi pueblo, yo no me lo hubiese imaginado, y hoy es una realidad, entonces, los sueños están para cumplirse, yo feliz de poder hacerlo con Zapriza, la verdad, muy orgullosa de eso, pero más orgullosa de mi equipo y de mis compañeras.